Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el ex miembro de Mercedes Pascal Berlain porque Pascal Berlain está negociando con Ferrari para ser piloto simulador y bueno, como sabemos el piloto alemán asegura que se encuentra en negociaciones con el equipo de Maranello pero que todavía no tiene ningún acuerdo cerrado y bueno, recordemos que Pascal Berlain este año está disputando el campeonato 2018-19 de la Fórmula E y bueno, lo está haciendo de la mano del equipo indio Mahindra y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao